Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde el Ministerio de Educación Nacional, para nosotros la educación y la paz es el mismo proyecto. Por eso, desde todo el territorio nacional, nosotros hemos ido encontrando las diferentes apuestas de todos los maestros y maestras que vienen construyendo la paz para que esa reparación simbólica que se debe hacer en las instituciones educativas pueda ser apalancada por el Ministerio de Educación Nacional. Este fin de semana, el día 16, hicimos un lanzamiento de Semilleros de Paz, que es una iniciativa de los maestros y maestras de la institución educativa Carrasquilla en Quito. Esto es una apuesta que busca precisamente que todos los niños y las niñas empiecen a trabajar desde las instituciones educativas la paz para alejar a todos los muchachos y a las niñas del conflicto armado. Es decir, que la escuela esté alejada de toda la violencia que se puede generar en cualquiera de los territorios. Por eso, esas habilidades que nosotros, que los maestros, el Ministerio de Educación Nacional impulsa para poder desarrollar habilidades para la vida, para que nuestros niños y niñas encuentren la posibilidad a futuro de que tengamos un país en paz. Colombia, potencia de la vida.